Realmente yo me sentía muy feliz porque cogiera bronce, plata, para mí eso es una medalla de oro. Todos sabemos que la Rocha era un evento muy rezagado y la mayor potencia siempre lo tienen los países más desarrollados que es Europa. Entonces coger esta medalla y ponerle el nombre de Cuba en alto para mí es un acuido muy grande. Bueno, yo me sentí realmente muy feliz. Volver a sentir la bandera como yo la sentí una vez en los Panamericanos. Realmente me hizo sentir muy feliz. Siento tantas cosas en mi corazón que a veces no tengo ni palabras como explicar. Pienso que llegar aquí a esta Olimpiada llegué con la mente bien positiva, como la primera Olimpiada. Dije que venía a esta Olimpiada como la primera vez. Pienso que eso para mí es una cosa muy grande. Bueno, los dos a la vez. ¿En qué piensan? ¿A quién le dedican este triunfo? Y ya están al llegar, ¿no? Van para allá el día 14. Bueno, yo le dedico este triunfo al pueblo de Cuba, a nuestro comandante jefe Raúl Castro, Fidel Castro, a mi familia, a todas mis amistades, a mi profesor que ha sido como un padre para mí. Por todo el trabajo que hemos pasado, por tantos años de sacrificio, por toda la dedicación y la paciencia que ha tenido conmigo. A mi tía, que fue la que me encaminó de no ser por ella, no hubiese sido posible este resultado que tengo. Y bueno, vamos a seguir para adelante. Yo se lo dedico a nuestro comandante por el día 13, que es el 86 aniversario, a mi hijo que cumplió un añito, a mi familia, al pueblo de Cuba en general, al colectivo de entrenadores que hemos luchado todos para lograr este éxito. Colectivo de luchado porque la lucha siempre pone una medalla de oro para los Juegos Olímpicos y pienso que eso es una cosa más grande que podemos felicitar.